Música ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está? Mi madre ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya ¡Ey! Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Ya está aquí la Navidad Cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve Y reiremos sin parar Y así cosonará Un pequeño cascabel Con su alegre tintineo Al compás de ficara Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya ¡Ey! Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Las estrellas brillan yo, de mi árbol colgaré Necesitas de colores y guirnalas de papel Miraré con ilusión el zapato que elegí Para ver si allá siguiente mi deseo se cumplió Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya ¡Ey! Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya La familia se unirá una noche buena más Que esta vez celebraremos con amor la Navidad Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar, compartir felicidad Y contarnos mil historias junto al fuego del hogar ¡Ey! 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 Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad ¡Ey! Con su manto de alegría todo cubre ya ¡Ey! ¡Ey! Y hasta aquí, ya llegó Blanca Navidad Con su manto de alegría todo cubre ya Gracias.